¿Qué es el MOTIF? Y en general las metodologías o los instrumentos relacionados con neurofeedback se han utilizado en dos contextos, en el contexto de la investigación y en el contexto clínico, digamos, de la psicología. Se ha demostrado que MOTIF o lo del neurofeedback trae beneficios para el control de la ansiedad, patologías relacionadas con el estado de ánimo como la depresión y asimismo ha sido utilizado como estrategia de apoyo terapéutico para niños con déficit atencional. Se recomienda utilizar el neurofeedback con personas que sean mayores a los 12 años de edad. De 10 a 12 años de edad ya pueden empezar a utilizar el neurofeedback. El Politécnico Organcolombiano es pionero en la utilización de estas herramientas. Sin embargo, en Colombia hay ya varias instituciones, no educación superior sino orientadas al contexto clínico, que utilizan el neurofeedback como herramienta de apoyo terapéutico para mejorar determinadas patologías. Gracias. 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 Gracias.